¡Jodas! Vamos a jugar a... ¡Chantón, chantón! ¿Nombre? Dayanara Damaris ¿Quién es Damaris? ¡Párame la mano otra vez! ¡Párame la mano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Pero no me qu... ¡Para! ¡Pues Brian me está haciendo injusticia! ¡No! Amarillo No, no color, mi amor, es cosa Yo no tengo cosa Y encima me... ¡Párame la mano! ¡Me corta el dedo! ¿Color? Dorado Diferente ¡No hay color diferente! ¡Oye, oye! ¡Qué chévere este pantalón! ¡Ese color es diferente! ¡Brother! ¿Color? Celeste ¡Caki! ¡Ahora dígame que no existe kaki! ¡Yo vendía las medias nylon color kaki en la tienda de mi mami! Apellido Ríos ¡Buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos vean! ¡Bienvenidos a... ¡Jodas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por primera vez, señoras y señores! ¡Nos hemos compenetrado y compaginado! Y le hemos atinado y hemos dicho igualito el saludo Después de 100 jodas Por fin estamos compenetrados Si ven, esto es una terapia Es un programa que lo amerita Y por eso ensayamos para que nos saliera bonito ¡Exactamente, señoras y señores! ¡Selie B2B4Live! ¡El día de hoy vamos a jugar a... ¡Chantón, chantón! ¡Qué bestia! Estoy sorprendida Producción y merecemos puntos Estamos, pero una cosa Estamos compenetrados Pero más penetrados que como Eduardo Andrade y Fernanda Gallardo Mira, yo no quiero lanzar mis cosas Eso es en el hueco, mi amor ¿Qué cosa? Oye, yo los amo a los dos, en serio Y por eso lo dije Sí, sí, pero ni siquiera hemos visto el estreno ¿Cómo sabes que están con nosotros? Porque he visto las promos y me encanta, Fer Ah, ya, ok, está bien Bueno, está bien Yo no he dicho nada A mí no me estoy metiendo Yo pensaba que iba a ser Eduardo Andrade y Michela No, porque Eduardo está con Fernanda En el nuevo programa Y hizo todas las promos Está bien, perfecto Señoras y señores Bienvenidos a Chantón, Chantón Pero como lo dijo mi querida princesa Hoy vamos a tener un capítulo especial ¿Y por qué, mi amor? Cuénteme un poquito Un abreboca Contémosle a toda nuestra familia de Joda Bueno, todo empieza por este osito que ven aquí Él se llama Mario Pertenece a la familia de Ambulancia Deseo Ambulancia Deseo es una fundación Que nos contacta los distintos personajes de televisión Cantantes y demás Para cumplir el deseo de niños O pacientes con enfermedades catastróficas Que sueñan con conocernos O tener una experiencia linda con nosotros Irnos a comer y demás Nos escribieron de Ambulancia Deseo Hace unos días atrás Para conocer a un niño maravilloso Que se llama Brian Y que su sueño es conocer a Jonathan Y a mí Bueno, de conocernos Porque ya nos conoció Salimos a comer Brian padece de leucemia Aguda Y salimos a comer Pudimos conversar con él Con su mamita Y conocer su historia Que es muy dura Muy difícil Y por eso hoy Estamos aquí Para hacer un Joda diferente Y contar con ustedes Para que sean nuestros cómplices Junto a Mario Sí, señoras y señores Gracias, mi princesa Por contarnos Un poquito Estamos con todas Estamos con todas nuestras extremidades En perfecto estado Podemos reírnos Trotar Correr Levantarnos Gruñir Elegir nuestra comida Salir a trabajar Y lo que sea Y muchas veces No tenemos ni la motivación Ni el agradecimiento diario Como lo tiene este héroe Este niño Que realmente Lo hemos bautizado Como sonrisita Porque de verdad Tiene una sonrisa hermosa Todo lo cautiva No habla mucho Pero con su sonrisa Es suficiente Así que sin más ni menos Vamos a jugar A Chantón Chantón Apárame la mano De entrada digo Dayanara Ojo Ojo Piojo Los necesito de Ojos secos Público querido No, tú Se viene el fraude Se viene el fraude En Joda Ojo Piojo Vamos a jugar A Chantón Chantón Donde vamos a poner a prueba Nuestros conocimientos Y todo Ya quedamos como puercos En el Joda De preguntas culturales Hasta Viral Se hizo un TikTok Donde no sabíamos Que el órgano más viral Era la piel Y la gente poniendo Eso lo estudiamos en la escuela Ay, sí Y ya Bueno Es que te juro que me da Perdón, Brian De verdad Yo te voy a presentar Pero quería escupirlo Necesitaba sacar Exteriorizar este coraje Señoras y señores Estamos listos Para presentar Al protagonista De este capítulo Con ustedes ¡Brian! Sí, 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 sí Señoras y señores Estamos aquí con Brian I love you to be For like Compadre Give me five Deme su cinco Esa es Ñañito Oye, oye Eres cortachón Casi me desbaratas El único set Que tengo Esta misma mesa Sirve para todo Para el reaccionando Para el joda Para el huequito ¿Cómo estás, Brian? Bien Qué lindo Señoras y señores Le hemos bautizado a Brian La primera vez que lo conocimos Junto a Dayana Lo conocimos ¿Cómo? No, no Lo conocimos Primero hay que contar la historia Cómo lo conocimos a Brian Claro, sí, es verdad ¿Dónde te conocimos, Brian? Tiene la bondad de decirnos En qué lugar Y qué hicimos en ese lugar Cuando te conocí por primera vez Fue neurótico Comimos Ya, comimos O sea O sea, no Comí Se mandó como un moro Te juro Una bandeja Parecía olla Come más que tú Escúchame Más que tú Sí Es verdad Y Renier O sea, Renier le queda corto Al lado de lo que come Señoras y señores Me quedo Brian No, es que es una locura Le encanta el moro Con queso Me encanta ese apetito Que tienes A LVTV4Live Este Le presento una amiguita De Machachi Ella es Dayanara Más conocida como Dada Me dejó en visto La plena Sí, es que Y él está entrenadito Y él está entrenadito Suavecito la mano verde Eso Nada de que Que me hago Me hago Me hago Y le doy el beso Exacto Con manito nomás Ya Lo máximo Lo máximo Mi querido Brian El protagonista De este capítulo especial Eso quiere decir A ver Ya presentamos Vamos a jugar a Chantón Chantón Él va a ser nuestro juez Brian Mientras que Le recordamos Durante todo el capítulo A mi gente querida A toda nuestra familia de Joda A toda la gente que nos sigue En las redes de Dayanara En nuestras redes Estamos nuevamente aquí Ya saben No queremos ser canzones Sino queremos ser constantes E intentar siempre Echar la manito Intentar extender la mano A quienes nosotros Podemos Y en esta posibilidad Pues queremos agradecer A Ambulancia Deseo ¿Verdad? Maravilloso Que nos dieron la oportunidad De conocer A Brian Que nos escribieron Se contactaron con nosotros Todo su team Super cool Super lindos Nos permitieron conocer ¿Por qué digo permitieron? Yo lo dije personalmente Lo dije a Brian Porque Mucho de las veces A veces a nosotros Nos llega en redes sociales Sabes que El sueño de tal Es conocerte El sueño de tal Es conocer a Dayanara El sueño de tal Es conocer a Jonathan Pero de verdad Créanme que cuando uno Termina conociéndole A personas Tan espectaculares Luchadores Inspiradores Como Brian Como te dije La primera vez que te conocí Mi ñaño querido Es un hombre ya de 14 años Por si acaso Tú eres inspiración Para nosotros La suerte No es Es al revés Es al revés Nosotros quizá A veces cruzamos los deditos Por tener la suerte De conocer a personas Tan importantes En este mundo Como tú Que pese a todas Las adversidades Que les repito A toda mi gente No Ñaño Pero nosotros Brother Con todos los ojos Vemos hasta Vemos hasta por cuatro Ñañito Imagínate Nosotros vemos hasta por cuatro Vemos todo lo que pasa En el barrio Ñañito Y encima nos quejamos Acá mi pana Está con todas las adversidades Como les dijimos al inicio Perdió Hace casi cuatro años Hace casi tres años Perdió la vista De los dos ojitos Y gracias a un trasplante De médula que se logró hacer Médula ósea Que se logró hacer en España Hace algunos años Logró recuperar la vista Del lado izquierdo Ojo Atención Brian solo Nos está viendo Y él puede ver Por ahora Solo con su jito Izquierdo Ok Y hay la posibilidad De hacer un tratamiento De que pueda volver a España Donde están los doctores Donde están los equipos Junto a su mami Para que pueda Nuevamente adaptarse A un tratamiento Que lo tenía que hacer Hace todos los años Pero por recursos Que es lo que siempre falta Ñañito Y por eso estamos aquí Por los recursos Que siempre falta Lo va a lograr Este Llevarlo después De casi tres años O casi cuatro años Lo va a poder llevar Nuevamente A Brian A España Ya les dieron la visa Estamos festejando Le estamos festejando Ya les dieron la visa El consulado también A la gente Las autoridades Que les permitieron Dar la visa A su madre A Brian Y a mí también Gracias Ahí me lleva Pues mi reina A los dos Sí, sí Ahí le hacemos la promoción Yo soy hincha de Real Madrid Pues mi hijo Ya te quedabas a España Permíteme conocer El Real Madrid Ñañito Y si no Ah no Es que ya no está Messi Ni Ronaldo Ah no Ya ya Volvió al Barça Ya volvió Perdón ¿Volvió al Barça? No, no volvió al Barça Ah no Chútame Me amaga Me amaga Brian Ella está en Miami Pero bueno Atención Entonces estamos aquí Vamos a seguir conversando Vamos a entrar en el juego Yo quiero decir algo Algo importante Siempre Gracias Es que hablas Hablado desde el inicio No me dejó hablar Ni un poquito Pero porque está A ver ya te voy a Es que yo me sabía Porque me dijo A ver tú cuenta la historia Tú cuenta la historia No Lo que pasa ¿Por qué? Porque Brian va a viajar A España Porque Porque se va a conocer a Messi ¿No dijo? Él está perdiendo Parte de la visión Del ojito Con el que hoy por hoy Nos puede observar En este día Y por eso Él va a viajar a España Para poder tratarlo Pero Es una enfermedad Súper costosa Él Tiene leucemia Y necesita Todos los recursos Junto a su mamita Que la buena noticia Como dijo Jonathan Es que gracias a Dios Ya tienen la visa Pero necesitamos los recursos Así que acá Durante todo el programa Les vamos a dejar la cuenta Para que ustedes puedan donar Yo siempre digo Ninguna ayuda es pequeña Todo lo que tú tengas En tu bolsillo Y que realmente Lo sientas de corazón Va a ayudar muchísimo Tanto a Brian Con su mamita Su mamita Créeme Que para mí fue un honor Conocerla La conocimos ambos El día que conocimos a Brian Ella trabaja vendiendo Empanaditas Corbiches Jumitas Lo que sea Ella se las ingenia No nos trajo hoy Jumitas Pero hace todo Para realmente salir adelante Con este campeón Así que hoy Tú vas a tener la oportunidad De conocerlo Le pusimos sonrisitas Porque así se enfrenta la vida Con una sonrisa siempre Sonrisita Sonrisitas No sonrisita Le dices sonrisitas 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 Si ves por qué Comienza a cambiarme Los libretos Y preséntelo por favor Al amigo ¿Quién es el Paréntesis ¿Quién es el Brian? Mario ¿Mario él? Así es así Mario él Mario Mario Bros No, él es Mario El voluntario Señora y señores Mario el voluntario De nuestra familia Ambulancia Deseo que Fueron los que nos escribieron Para hoy por hoy Conocer a Brian Y que ustedes también Lo puedan conocer en casa Así es mi gente linda Recuerden Ya sabes Ya lo hicimos Una vez Con la Teletón Donde pudimos ayudar A muchas familias De la UC Y esta vez estamos Haciendo este lindo Joda especial A favor y pro De mi querido Brian y de su familia Vamos Se van a ir a España Y necesitan ese recurso Que yo sé que ustedes Lo van a donar Así que vamos a arrancar El chantón chantón Vamos a relajarnos Brian Ok Vamos a relajarnos Por un ratito Tú vas a ser el juez El chantón chantón Porque Aquí no todo es paz Este Brian Déjame decirte Ok No que se nos ve Muy joviales En la calle No que qué lindo No Brian Nosotros tenemos problemas Maritales Ella siempre Siempre me achicó pala Siempre me trata de menos Brian Qué puedo hacer En ese momento Porque pones pausa Si le estoy convenciendo En este momento a Brian Ya está bien Porque eso de ahí Se llama soborno Porque cuando nosotros Conocimos a Brian Brian dijo Que él era Bueno la mamá Nos confesó Me dice Mire le voy a decir La verdad Yo soy su fan Yo me sé todas sus canciones Me cantó tonta Me dice Pero Realmente Brian Es fan Del señor acá presente De Don Guamán Tienes que decir De Don Guamán Se sabía todas las frases Todo lo del coma amarillo Entonces aquí señores Yo tengo las de perder Aquí teníamos que sentar A la mamá de Brian Para que ella Votara por mí Y sea justa Brian confío en ti Atención Pero primero Es verdad A ver atención Cuando nos conocimos No que muy fan Vamos a poner a prueba A ver si es fan Del combo amarillo No como tú Frase favorita Del combo amarillo Perdón Perdón A ver atención A ver aguanta aguanta Sacó una frase Que creo que le dije Una sola vez Si dice esa Y es porque realmente Es tan fan O sea es tan fan Que se sabe una frase Que solo la dije Una en 700 capítulos ¿Cuál? Échate pa' allá muérgano Échate pa' allá muérgano Eso quiere decir Que no es fan de Guamá Sino de Tony Bola Vayanara y yo Tocamos la flauta aquí Señores y señores Con ustedes Tony Bola No está bien Es verdad Échate pa' allá muérgano Es la frase favorita Perfecto Estamos tomando la lección Ok Otra frase Que te acuerdas Del combo amarillo La de ¿Cuál? 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 La de Ey Ay Ay A ver Perfecto Si o si no Borraba el número de cuentos ahorita Uy No mentira Este ya está bien Gameify 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 Ya Y este que es así ¿Te acuerdas de este? Sí ¿Cuál? Ah Buenas noches Quito El Buenas noches combo Ese es uno Está bien Perfecto El otro es ese Basura Ay 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 No se acuerda Por eso le dije sonrisita Porque para todo Cuando no dicen Se ríen Es la típica tía Cuando llega al matrimonio Es como ¿Qué tal el vestido de la novia? No Oye a mí Gracias a Dios No me hicieron así Claro Lo que yo no escuché No nos enteramos Pero todo el mundo estaba sonriendo Mi amor Qué feo Ok Brian Perfecto Él me hizo Pero después le vamos a contar Primera letra Vamos a jugar al chantón chantón Ustedes son jueces O para me la mano O como usted lo conozca Claro chantón chantón Para me la mano Uno para me la mano Dos Vamos a contar hasta diez Ok Brian ¿Qué? Aquí vamos a tener el termómetro El cronómetro Perdón Todo el equipo acá Todo el público en vivo Tú nos vas a decir La letra Con la que vamos a empezar a jugar Lanza la primera letra Te juro La que te dije La que te dije A ver letra La A Hijo de su No El tiempo 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 Ya A ver Aguanta Brian Pero si acabaste de ver En tus narices Brian El para me la mano Hasta el diez Recién ahí Me tienes que quitar el esfero Me quitaste en el dos Por favor el replay Para me la mano Uno para me la mano Y me quitaste Mira casi me rompe Zoom por favor Ya No te estoy sacando de dos Porque es el otro Es el otro Me equivoqué Lo admito Lo admito Ya escribo Déjeme por favor Por favor Y cuesta te gano Ya Listo Perfecto Atención Brian Ok Tú tienes que revisar Nombre Pregunta Nombre Nombre Aníbal Angélica Pregunta ¿Quién es Angélica? Ah Aníbal Es el entrenador Del gimnasio Ok Apellido Armendariz ¿Por qué me copen Amor? Yo tuve Armendariz Yo si tuve un amigo Armendariz En el colegio Que le decían mi rey Yo no Pero siempre me hablas De él Y se me acordé Me acordé 50 Te juro Ciudad Armenia Ambato Ecuador en la casa ¿Color? Armenia 100 Tengo gracias ¿Color? ¿Color? Amarillo No color Amor es cosa Yo no tengo cosa Vámonos mi hijo de España Vámonos mi hijo de España Yo te pago el poco Yo no tengo cosa Con razón Y encima Párame la mano Me corta el dedo Y no hace una categoría Tienes que ponerte cero ya En esa categoría Cero Ya Ya me puse cero No sabía que existía cosa Cosa arco La típica cosa Que todo el mundo pone Con A Ya color Azul Amarillo Vamos bombillo Siempre arriba Hincha de qué equipo Discúlpeme Estimado Barcelona Por suerte Los barcelonistas Son la gran mayoría En el país Eso quiere decir Que va a haber Bastante donación Un dólar Así es Por cada militante De la sur oscura Solo un dólar Necesitamos Ñaño Hazte ver Hazte ver Barcelonista Hincha del Barcelona De dónde De los dos De los dos De los dos Ñaño Ídolo Grita Grita Ídolo Conmigo Una, dos, tres Ídolo Y ponte la mano acá ¿Cómo te explico Cuánto Cuánto Te amo Yo Hijo No le dale No le dale Lo que quiere decir Es Messi Ok, está bien Perfecto Cosa 100 Tú cero Color azul Siempre Cien Ya amarillo Fruta Arándano ¿Dónde está? Aquí está arándano Chuta Me copiaste Oye, tú fuiste El último en poner fruta 50, 50 Pero yo nunca le copié Tú deberías ponerte cero Porque tú No te entiendes esa letra Ah, animal Tú también No me digas así Animal Armadillo Pero pensé que no iba a hacer Pensé que sabía que iba a poner eso 400 450 500 500 550 Te saqué 100 de diferencia Gracias Perfecto Estamos chatos Estamos chatos Les recuerdo Les recuerdo Antes de seguir a la siguiente A la siguiente letrita Les voy a leer unos Unos detallitos De mi querido Brian Porque la gente A la gente que se une ahorita en el live Va a decir Bueno, pero y Brian Aquí Él es nuestro invitado especial De este podcast Ok Es un amigo Que lo tuvimos la suerte De conocerlo Ya hace algún tiempito Él es un campeón Ok Él es un campeón De 14 años de edad Que hace algunos años Le diagnosticaron Leucemia Leucemia tipo B ¿Verdad? L-L-A Es verdad ¿Verdad? ¿Cuál es la palabra exacta? Linfoblástica Leucemia linfoblástica Tipo aguda L-A Leucemia linfoblástica Aguda Ok En el 2017 Desafortunadamente Es una enfermedad Muy devastadora Muy fuerte Gracias a Dios Tuvieron la oportunidad De viajar a España En su momento Para ser tratado Ya le realizaron Un trasplante De médula ósea Y actualmente Ojo Actualmente enfrenta Una atrofia óptica En etapa 3 Él ha perdido La vista En su momento Perdió la vista De los dos ojitos Y ya hace algún tiempito Logró recuperar Únicamente la vista Y no en su totalidad Del ojo izquierdo Eso quiere decir Que quizá Desde el ojo derecho Él no percibe No logra ver Ya no ve En su totalidad ¿Verdad? Pero Como siempre les digo Mi gente linda La esperanza Nunca se la tiene que perder La esperanza Siempre hay Al final del túnel Siempre hay una luz Así que esa luz Espero Y estamos confiados Junto a Dayanara Junto a todo el equipo De Estrada Producciones El equipo de Dayanara Nuestro equipo de Joda Siempre tienen la fe De que ustedes Nunca se van a ser De la vista gorda Se van a ser Los desentendidos Frente a estos lindos Héroes Que tenemos la oportunidad De conocer Para poder mostrar Nuestra ayuda Aquí está siempre La cuentita Para que puedan apoyar Para que puedan donar ¿Cuál es la necesidad Urgente Que pasa O que necesita Brian Es que ellos Tienen programado Ya un viaje Una cita En el hospital Donde únicamente Le pueden tratar El caso a Brian Que es en España Ya el consulado Dio su paso Dio su mano Dándoles y otorgándoles La visa ¿Ok? Pero Ustedes saben Si de aquí viajar A Quito De Guayaquil Viajar a Quito Un cojo de la cara Prefiero irme en burro Imagínate viajar Y cruzar el charco Y viajar a España Ya saben lo mucho Que cuesta Los tratamientos Los doctores Entonces hay muchos gastos Que su madre Que es la persona Que está cobijándolo Y al cuidado de él Pues nos ha manifestado Hace falta Bastante Así que necesitamos Sus donaciones Su apoyo Siempre estamos aquí Nosotros tocándole La puertita Sus corazones Un ratito Para encontrar Y tener sus donaciones No para nosotros Sino para nuestro querido amigo Brian Más conocido como Tony Bola Junior Ya no sonrisita Yo sé que lo vamos a lograr Porque con cada vista Si tú ahorita Ingresaste a este video Es por una razón Noble y hermosa Y es para que dones Lo voy a poner Como algo mínimo Un dólar Créeme Que va a servir muchísimo Vamos a ponernos como meta Cinco Diez dolaritos Cada uno Por cada reproducción A veces llegamos aquí No sé A cien mil reproducciones Imagínense Si cada uno Da su donación Va a servir muchísimo Para Brian Y para su mamita Que por cierto Brian además tiene Tres hermanitos Dos Dos hermanitos Aparte de Brian Él es el mayor El último Él es el menor Él es el menor Y solamente su mamita Trabajando día a día Para salir adelante Con esta batalla Que tienen los dos Como familia Así que Contamos con ustedes Aquí está el número de cuenta Mientras ven el programa Y se ríen Y disfrutan con nosotros Donen Porque es lo más importante O sea Pero ojo Tampoco es que Brian Quiero aclararte No es que nosotros Siempre hacemos payasadas Porque es un programa serio No nos peleamos nunca Es un programa serio Brian Por favor Porque te veo Te enoja cuando hace trampa Le veo que te estás riendo Por todo Brian Te veo sonriendo por todo Es un programa serio Por favor Brian Sí Por favor No 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 mentira Estoy jodiendo Este Por eso le digo No no Nada de Tony Bola Jr Él es sonrisita Sonrisita En singular Sonrisita Sonrisita Una sonrisita Sonrisita Perfecto Segunda letra En el chantón chantón Ya tengo cosa Oye pero si se dieron Si se dieron cuenta Lo tramposa que está llenando Lo evidenciaron Hay público Por fin Tengo público Me arrancó el dedo Todo dijo chantón chantón Me dijiste todo Y no hizo una categoría O sea imagínate Nos robó en nuestros ojos Yaño Está bien Siguiente letra Mi querido Brian Vamos Brian La que te dije La que te dije La que te dije Así no me ha dicho nada La que tú quieras Cualquiera Te lo vas a conocer A Tony Bola La de Eso Párame la mano uno Párame la mano dos Párame la mano dos Ay 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 ¿Qué? 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 Sí ok Ya atención Tiempo Time Tú le diste primero Ahora me toca a mí leer primero Ok ¿Nombre? Dayanara Ya yo sabía que me detuve Damaris ¿Quién es Damaris? Una amiga de la escuela ¿Tú tuviste alguna vez Una amiga de la escuela Este Sonrisita? ¿Pasó algo con esa amiga? Gracias Tuve una amiga Y tuve algunas Damaris Pero no ha pasado nada No ha pasado nada Tranquila Te juro gracias por estar aquí Si no me estaría aquí protestando Y todo 100 100 Apellido Diomedes Delfort Perdón Delfort Perdón ¿Diomedes dijo de nombre? De apellido Perdón Es nombre Mi profesor de educación física Su apellido era Diomedes ¿Cuál era el nombre? No sé Cero Por favor Cero Cero ¿Por qué me voy a poner cero? Oye te juro Por favor Quiero que en este video Comente mi profesor de educación física Diomedes No sabía su nombre Pero su apellido era Diomedes No Pues es el nombre Diomedes Mi amor No Era su apellido No Diomedes Eso no Ponte 50 ya Es que no es nombre Mi papá se llama Brito Y Brito para todo el mundo Es un apellido Pero mi papá Pero tengo pruebas Ciudad Dinamarca Durán Mentira Tienes Dinamarca ¿Dónde está? ¿Alguien avanza a leer aquí Dinamarca? ¿Alguien avanza a leer aquí Dinamarca? Pero ahí no dice Durán Ahí no dice Durán Ahí dice Durán Espera acá Mentira Dice Dinamarca Por favor producción Dinamarca 50 Aquí el juez Es Sonrisita Ven que es tramposo Sonrisita ¿Qué dice aquí? Aquí dice Durán ¿verdad? Sonrisita No entiendo Dice Tienes 50 Chao Ya Oye tramposísima Coñita Ya Cosa Iba a decir Iba a decir Este Dedal Sí Sí Casito se me chispotea Ya Tranquilidad Dedal Dado Ya ok Este Color Dorado Diferente No hay color diferente Público Pueblo ecuatoriano Oye Ustedes no han llegado Oye Que chévere Este pantalón Ese color es diferente Brother Pero O sea Existe No No es válido Juez Tú eres el juez No Ñaño Existe Ese color Oye Que chévere Ese color es diferente Es verdad Es verdad Gracias Así dijo Es verdad Que existe Si existe O sea 50-50 No Se lavó las manos De este man Como Como ese ne 50-50 Tiene dorado Mentiroso 50 50 O sea Ella es participante Y jueza a la vez Tengo que ver Que no me hagas trampa Fruta Durazno 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 en almíbar Animal Danta ¿Qué es Danta? Danta Dapir Dinosaurio El primer animal del mundo Gracias 100 200 300 400 500 600 600 Ok Tengo 550 Yo leí en el libro Nacho Yo tengo pruebas Oye ¿Por qué tú tienes 600? Te juro 550 tienes ¿Por qué 550? Aquí está 100 200 Aquí es 50 100 200 300 400 500 550 550 550 Oye Oye no Esta que me roba Atención Atención Perfecto Atención Aquí está el numerito De cuenta Mientras nosotros Hacemos y jugamos Y no nos ponemos de acuerdo Con el chantón Chantón Parame la mano Tienes la oportunidad De seguirte divirtiendo Y de seguir apoyándolo A nuestro querido Brian Señoras y señores Él necesita de ti Hicha del Barcelona Como a ti te encanta Como a ti te gusta Pero no importa Si eres hincha del Independiente Del Bombillo De todo Este momento No se trata De raza Ni de color Ni de equipo De fútbol Se trata De tener Un ratito El corazón Un poquito sensible Tener empatía Por los demás Y poder apoyarle A Brian Y a su familia Que necesitan Para que viaje Con todas las posibilidades A España Para que pueda Hacerse atender Y que lo podamos Tener en un segundo Capítulo Como yo le he pedido Que me prometa Te lo dije Allá en el restaurante Cuando te conocí Y te pedí dos promesas La una Que vas a llegar A ayudarme acá En el chantón Chantón Para que yo gane Y la otra Es que te vas a ir a España Súper motivado Con toda la fe Y que te vas a poner Más sano Más fuerte Y que vamos a hacer Un capítulo especial Del regreso ¿Verdad? Eso dijimos ¿Prometido? Prometido Prometido Give me five Y hagamos súper poder Pago Ranger Pago Ranger Pago Ranger Ya perfecto Prometido Chévere Ay ya ya Y eres como salvaje Ya chévere I love you to be full Toma te regalo Un anillo Quítate Tiene metido el picantito Atención Tercera letra Mi querida Sonrisita ¿La? N de Nalda Con ayuda Párame la mano uno Párame la mano dos Párame la mano tres Ya terminé Ya terminé Ya Tramposísima Acá con la mamá La mamá tramposísima Oye Oye Tu mamá tramposísima Oye Atención Brian Dijiste la letra N ¿Verdad? Nombre con N Naomi Naomi ¿Quién es Naomi? ¿Tala conociera a Naomi mamita? ¿Conoce a Lucía? Chuta que te digo Con Naomi y con Lucía Con toda la cooperativa Acá mi pana Con razón Vas a romper corazones ¿Quién es Lucía? ¿Ya tienes novia? ¿Qué pasa así con Lucía? ¿Te gusta Lucía? ¿Te gusta Lucía? ¿Es bonita? Cachetoncita bonita Ok Nombre Nombre Este El tuyo Nadia No me dejes posicionar ¿Por qué me copias? Ya ven que no somos pueblos opuestos Oye Pero puedes poner cualquier nombre Con N Natalia Yo pensaba que ibas a poner Natalia Apellido Porque es 100 Es 50 mi amor Ah cierto Apellido Nieto Núñez Ciudad Ciudad Naranjal Nicaragua 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 ¿Qué desconfianza oye? Cosa Eh Nata No me dejes que pusiste Tú me estás copiando mal Oye No quiero haber puesto cualquier cosa En el mundo pones Nata Cosa con Cosa con Nido Ya ponte 50 Ah nido de pajar es verdad Ponte 50 Chuta mango Color Naranja 50 Claro Negro jaspeado era de poner Eso sí existe Eh Fruta Eh Naranja Naranjilla No naranja está ahí Naranjilla Naranja está ahí Yo tengo naranjilla Naranjilla Qué tramposa Todos hicimos igualito Animal Tú mismo Animal Oye defiéndeme Nutria Nutria Nigua Son animales Perfecto 50 A ver 100 200 300 400 500 Chuta Perfecto Ok Continuamos Continuamos Siguiente letra En esta letra Vas a jugar tú Con Dayanara Y en la siguiente letra Tú juegas conmigo Ok Ahora tú eres el comodín de Dayanara Luego eres comodín mío Piles Váyanse para allá Ahora eres mi enemigo Ah Para allá Hacen equipo ya Letra Letra El público Andrea R R Dijeron Muy bien Ya Párame la mano 1 Párame la mano 2 Párame la mano 3 Párame la mano 4 Párame la mano 5 Me estás copiando Hijo del mal Ey 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 Chán Chán Por favor en este momento Se les va a devolver Todas las donaciones Porque no mentira Este A ver Hagamos Hagamos este reto Hagamos este reto Hagamos este reto Ya Ya Después les digo Entonces Vamos a ver Qué le colitaste Vamos a ver Oye te lo juro Muy bueno Sí Ya entiendo Por qué es el mejor alumno Al curso Y tú solita Ahí Perfecto Luego me apoyas para mí A ver Nombre Ramón Rita Era hora Mi tío Ramón Apellido Ajá Ahora es el tío Ramón Río Bamba ¿Qué Ramón? ¿Qué Ramón? Tú es mi tío Tú conoces a mi tío Ramón Ah ya Yo también tengo una tía Tía Rita Todos tenemos una tía Rita Yo no tengo tía Rita ¿Apellido? Tía Rita Ríos Río Río No apellido Río Bamba Apellido Río Bamba Ah no ¿Por qué te desconcentraste? Perdón Riva de Neira No Me encanta Verla Atención No Apellido Ramírez No me jode El solito Apellido Ramírez Puse por si acaso Ramírez Río de Neira Ya Ciudad Ciudad Río Bamba Río de Janeiro Cosa primero Primero cosa Ah ya Este rodillo En esa me ayudó Ok Ripio Ripio pues Con el ripio mojado Es el ripio Las piedritas Pero chiquititas Ripio Para construir Es con el gallo mojado ¿Por qué es el ripio? ¿Color? Rojo Raro Ay no Yo no Chukte Existe ese color Oye ese color Raro Loco Sí o qué Existe ese color raro ¿Te parece Algunos colores Que son raros ¿Verdad? Sí o qué Algunos Algunos Existe algunos No Ya está La mamá Que es súper fan Súper dañenar A ustedes Me le quitan El micrófono Que tiene El micrófono ambiental Si existe color raro Y se pone 100 Oye Pero si existe El color raro Público Vamos por ustedes Mis seguidores Vamos Cero Cero Hársela más Los que creen Que existe El color raro Cero Fruta Nadie de una fiesta La han visto a la tía Que llega con el vestido Es como ese color rarísimo Fruta Esa de poner color rarísimo Es mejor Es más real Porque raro Está en vino medio Fruta Fruta Reina Claudia Reina Claudia ¿Tú pusiste Reina Claudia? Sí Ya yo puse raba No nomás No pero es que Fruta es como que Todo lo que sale Me ayudó Todo lo que sale Ajá Tú ves los huecas Entonces Animal ¿Y por qué se ríen De la reina Claudia Es rica? Nada Santiago Castro Animal Animal Tú mismo Ratón Rata Ya Jeje Ciento Ciento Trescientos 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 Puntuación perfecta Setecientos No Tú tienes seiscientos Porque color raro No Yo tengo setecientos Pueblo ecuatoriano Existe color raro Qué bestia Tú tienes seiscientos Seiscientos Ese es un color raro Mi gente O sea Qué color raro Esto es color Negro Color ñaño Color De qué color es este sello Blanco De qué color es este buzo De qué color es este buzo Perdón Es como ver Es como ver Eso es un color raro Señores y señores Setecientos Setecientos Según Google No existe Google Ya Eso de Google Me caen mal Te juro Ya Ok Siguiente letra Pero ahora Él ayuda a Jonathan Perfectamente Para acá No, no Sí Párame la mano uno Párame la mano dos Párame la mano tres Párame la mano cuatro Párame la mano cinco Párame la mano seis Párame la mano siete Párame la mano ocho Párame la mano dos Hágamela 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 Una, dos, tres Atención, atención Pueblo ecuatoriano Nombre Nombre Claudia Claudia Tu ex Pensamos en la misma Muy bien Por no seguir Por estarle siendo Ya no la niega Bravo Cien Apellido Cien Cincuenta Ah, es verdad ¿Por qué los dos pusimos Claudia? Apellido Apellido Carapaz Carapaz, ok Castro Eh, me lo dijo Camposal Ciudad Eh, Celica Cariamanga Nos hemos ido todos a lojas Color, celeste Color, estamos en cosa Ah, cosa Caca Es una cosa A ver, perdóneme A ver, la caca es una cosa La cosa Tiene que ser algo Que es sólido ¿Es sólida la caca? Al menos que tengas diarrea O sea Vamos Está bien Esa es una cosa La verdad que nada que ver Nada que ver O sea, nada que ver O sea, crean caca Yo puse carro O sea, pusimos carro Color 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 celeste Caki Y ahora Ahora dígame Que no existe caki Sí, sí Color caki Yo vendía las medias nylon Color caki En la tienda de mi mami Caki es con K No Caki no es con K Te juro Usted es Dada Baby, ¿no? Te juro que ves Ella es Dada Baby Es como una manera Y son intensos Fruta Coco Coco Brian, Coco Oye Que estoy profesor Le estoy preguntando ¿Es una fruta Coco? Si es una fruta Coco Ya, está bien Válido Está bien ¿Qué pasa? Te juro ustedes Y tú que te estás riendo Ahí en el Facebook Dona, ñaño Dona ¿Y tú qué pusiste? Cacao Somos la tira del cacao Pues, mi hija Y del banano Animal Cocodrilo ¿También tienes cocodrilo? No, tengo cabra Ok, perfecto 50 A ver, 100 200 650 Casito Sí, yo también 600 Cero de la caca Caca era cero A ver, perdóname No es sólido, pues, la caca Claro que es sólida La tuya, ¿no? Por más dura O sea, perdón Hacemos un paréntesis No hablemos de la caca Vamos a hablar de la caca Pero primero, dona Ok, exactamente Por muy sólida Que sea la caca Si tú procedes a hacer este movimiento Es como el micrófono Como plastilina Entonces no es solo La plastilina es una cosa Por lo tanto, la caca También es una cosa ¿Tiene vida la caca? Claro Sorrida, perdón Ya no Eso fue Señoras y señores Vamos a ir A la última A la última categoría Pero antes de ello Agradecerles muchísimo Porque sé que Mientras están viendo Este lindo podcast Súper divertido Junto a Brian Mientras jugamos A Chantón Chantón Sé que más de uno Estamos pasando La pantallita De su computadora De su televisor De su celular Intentando Que por un minutito Que por un segundo Logren sentir empatía Por alguien más Siempre Y siempre Nosotros también lo decimos Hay que preocuparnos por nosotros Pero a veces También hay que darnos El tiempito El segundito Para pensar en alguien más Que puede necesitar la ayuda Quizá ahí No únicamente De lo que te sobra No únicamente De lo que te sobra A veces Si nos falta aún Pero nos desprendemos De un poquito De lo que tenemos A veces es más valiosa La ayuda A veces se retribuye De mejor manera Así que nada Les queremos agradecer A todas las personas Niños, chicos Grandes, adultos Que nos ven Que nos siguen Gracias por seguirnos En nuestros programas Y siempre tenemos Estos objetivos De poder extender Y usar nuestras redes Nuestros programas Para poder ayudar En esta ocasión A nuestro querido Ejemplo De lucha Nuestro querido Brian 14 años Sufre de leucemia Linfoblástica Aguda Y está pasando Por un cuadro También de pérdida De vista Ya perdió La vista En un ojito Posiblemente Bueno La perdió En los dos Pero recuperó Una Y la posibilidad Y las ganas De poder llevarle A España A que lo traten Es para que se mantenga Con la vista No la pierda En su totalidad Y de un otro modo Se logre tratar Todos los cuadros Que le han diagnosticado Hasta el momento Mi amor Porque no únicamente Es eso También Ha desencadenado Neumonía Rinitis Bueno Y un montón De cosas más Y por eso Es la urgencia De llevarlo pronto A España Que ya cuentan Con la visa Pero faltan Los recursos Así que Brian y su mamita Te lo van a agradecer Así que A donar Que todavía hay tiempito Y ya nos falta La última letra Perfecto Muchísimas gracias Mi gente linda Ya sabes A todos nuestros Jodanáticos Gracias por estar aquí Por apoyarnos Por no hacernos Sentir solos Y que contamos Con ustedes No únicamente Para divertirnos Todos los días En nuestros programas Sino también Para estos momentos Que son muy Esenciales En la vida De cada uno De nosotros Vamos a seguir Con la última Con la última Categoría De este juego Que en vez de llamarse Chantón Chantón Se debería llamar La trampa De Dayanara Es más Saca una canción Que se llame La trampa Gracias Tu amor es una trampa Una trampa Letra M Para me la mano Uno Para me la mano Dos Para me la mano Tres Para me la mano Cuatro Para me la mano Cinco Para me la mano Seis Para me la mano Siete Para me la mano Ocho Para me la mano Nueve Diez Está bien Señoras y señores Avance Color Nombre Ok Nombre María Un solo nombre No me dicen dos nombres Mariana Mariana Está bien Apellido Multados Apellido Martínez Moreira Ciudad Morana Santiago Marruecos Color Ah no Cosa Cosa Moco Mesa Siempre 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 La cochinada Ya Por poco P Cosa Pedo Y a eso No les iba a permitir Eso no es una cosa 100 Color Morado Color Morado Ah Este Eh Jesús Tú generas Esas tonteras Color Menta Tienes problemas Psicológicos Bien graves Hace tratar Fruta Maracuyá Fruta Mora Animal 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 Mammut Mammut El mamut Pero el dinosaurio si existe Pues yo he visto una Que no he visto el arahielo No tuviste infancia Murciélago Ok ya está bien Perfecto Últimos puntajes en este podcast Especial 100 200 300 500 700 Perfecto Vamos a hacer la sumatoria total No 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 puede haber empate A ver Perdón Ya Ok Está bien Una letra más por parte de la producción Para desempatar Una letra más V Ya Párame la mano 1 Párame la mano 2 Párame la mano 3 Párame la mano 4 Párame la mano 5 Párame la mano 6 Párame la mano 7 Párame la mano 8 Párame la mano 9 Párame la mano 10 Ya Ya Deja Quiero ver que Vamos leyendo Ya Pero no te vas a rellenar Nombre Vilma Vanessa Puedo calificar Siempre Para calificarnos Gracias ¿Quién es Vilma? Padre los Picapier Apellido Vargas Valverde Yo Ciudad Venecia Valencia Pero de aquí La de los ricos Color Violeta ¿Qué? ¿Tú qué color? No tienes color ¿Color? No tienes color Besihue No Besihue ese color Oye ¿Qué iras? ¿Cómo me estupí? Ha habido verde ¿Cuál? Violeta Vino ¿Cosa? ¿Qué bestia? ¿Cosa? Ahí perdí ¿Cosa? Velo Vela ¿Fruta? Verde ¿Tú? Verde ¿Estás poniendo? ¡No! Te vi escribir Mentiroso Baby Te juro que le tengo jurado ¿Animal? Tú mismo Vicuña Venado Ay, le copiaste acá Por ejemplo, a ver El público dijo venado Eso debía ser cero Ay, no seas tramposo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 Calificación perfecta He ganado Hasta que Si Y si no ganaba No te preocupes Si no ganaba Nos íbamos a ir Tres horas de podcast Hasta que Bueno, mi gente linda Les queremos agradecer Muchísimo por habernos divertido Pero sobre todo Les gracias Más grande Así como lo dijo Los héroes de silencio Casi digo Casi como lo dijo Soda Stereo Gracias totales A mi querido amigo Brian Give me fight Tenemos una promesa hecha Mi querido Brian Este héroe que nosotros Hemos tenido la oportunidad De conocerlo Para que nos inspire Y nos dé ganas De seguir viviendo Como él Como él Con esa lucha Con todas las adversidades Sigue empujando Con esas ganas Tienes mucha fe Los sueños Y los deseos Es en realidad Cuando le pones mucha fe Como dijimos Hay que dejar a un ladito Siempre Esos malos momentos Que tú nos demuestras Es alguien Que quizá está padeciendo Enfermedades muy duras Pero que imagínate El apodo O el sobrenombre Que le pusimos nosotros Fue sonrisa Imagínate Lo irónico Pero lo hermoso Del mensaje Que él lo muestra Imagínate Con tanta adversidad Sonríe Más que nosotros Que posiblemente Estemos más sanitos que él Así que juntitos Vamos a decir Sí dale alguito Para pedir las donaciones Tocar el corazón De nuestros ecuatorianos Que estoy segurísimo Estoy segurísimo Que nunca nos defrauda Que siempre están ahí Cada vez que les tocamos Un ratito a la puerta De sus corazones Para que nos brinden su ayuda Así que a ver En 3, 2, 1 Digamos Llegale alguito A ver 3, 2 Acción Llegale alguito Te juro Pero es que le sale lo máximo Pero ahora sí con una manito así 3, 2 Acción Llegale alguito Lo máximo Te queremos Mi querido Brian Tenemos una promesa Vas a viajar a España Con el apoyo De todo nuestro público Este 17 de septiembre Así que todos a donar Este videito se termina Pero compártelo a alguien más Y pasa la voz Para que puedan donar Entre todos Así que ya sabes A compartirlo Para que cada vez sean más donaciones Y este 17 de septiembre Que Brian se nos va con su mamita a España Este 8 8 de septiembre Me pasaron mal 8 de septiembre ya se va O sea ya La próxima semana Eso quiere decir Uy solo hasta el 8 de septiembre Así que tenemos que mandar A la donación de una Ahí le enviamos Hasta el 8 de septiembre Este 8 de septiembre Brian se nos va para España Con su mamita Así que necesitamos tu apoyo Y tu donación Hasta el 8 de septiembre Para que él pueda irse Con todo esto Increíble Y poder realizar Todos los viajes Y todos los trámites Que tiene que ser allá Para su salud Mi querido Brian Es un hasta luego nada más Porque sé que te vas a ir Y vas a volver más fuerte Tenemos el compromiso De que regreses más fuerte Estoy segurísimo que sí Que vas a aprovechar al máximo Tu tratamiento allá en España Tus días en España Me traes harto jamón serrano Que me encanta Sí a mí también que sí Y este Nos vemos acá Para grabar otro programa Divertirnos Y que en esta próxima vez Dayanara no me haga tanta trampa Y para la próxima vez Si voy a poner una cláusula La mamá no va a entrar aquí A la grabación No la mamá Con su David No usted va al concierto Dayanara lo grande Usted va al concierto Dayanara lo grande En el centro de arte Ya va a ir Pero acá se va a suspender Con todo el respeto Mi reina no puede entrar Nuevamente acá al estudio Ejerce mucha presión Contra los anchors Ok por favor Mi reina no me da Aleve to you Le envío un besito También para la héroe Fuerza fuerza En su vida En la vida de Brian Vamos a meterle mucha fuerza Sé que les va a ir súper bien Gracias a Ambulancia Deseo Gracias por compartir Este lindo caso Y a Mario El voluntario Que va a tener un lugarcito Acá en nuestro set Con esta linda foto Le decimos Dios le pague Muchísimas gracias Contamos con su ayuda Sigan, sigan donando A estos números Que tenemos acá Aleve to you Bay for la Los queremos Hasta un próximo joda Chao Mi gente Que viva Brian Yaaay Yaaay ¡Gracias!